667 kilómetros separan Toledo de Santiago de Compostela, una distancia que mañana se acortará gracias a la ilusión de toda la comunidad educativa del Colegio Diocesano Santiago el Mayor. No pueden dar su tradicional vuelta al valle, pero sí caminar por una nueva causa solidaria en una marcha virtual en la que nos animan a participar. Me voy de marcha a las que el sol. Carla tiene dos años, pero ya está lista, también Clara. A mí siempre me ha gustado la marcha porque es como un regalo para nosotros, aunque todo el dinero se recauda a los pobres. Bueno, que a mí me gusta siempre mucho y pues algunas veces ando y otras no, pues porque no sé. Y que esta vez pues no se ha podido hacer tan chulo como siempre, pero lo vamos a recrear, pero va a ser la misma dirección. Las dos son alumnas del Colegio Santiago el Mayor, que ha decidido que el coronavirus no puede acabar con la ilusión que cada año ponen en su marcha solidaria. Como no podemos marchar dando una vuelta al valle como lo hacemos normalmente, lo vamos a hacer dando una vuelta, pues como podamos. Yo lo que voy a hacer va a ser dar un paseo con mi madre y con mi hermana alrededor de mi barrio. No podrán dar la vuelta al valle como cuenta Miriam, pero con las mismas ganas realizarán un camino de Santiago muy especial. No es una marcha como en otras ediciones, ya que la circunstancia nos impide que salgamos todos juntos, pero sí que pretendemos que el sábado 16 de mayo, que era la fecha de nuestra marcha solidaria, todos juntos andemos nuestros dos kilómetros, que aportamos con cada inscripción que se hace. Y así conseguirán echar una mano a Cáritas Diocesana de Toledo para poner en marcha el segundo economato en la ciudad que dignifique la entrega de alimentos a las familias afectadas por el COVID-19. Porque si en años anteriores, a pesar de que nos ha llovido, nos ha hecho mucho frío o nos ha hecho un calor horrible, eso no nos ha impedido estar ahí. Y este año, ante esta situación que estamos viviendo, pues menos todavía. Para participar solo hay que inscribirse en la web www.anticiclón.es y adquirir nuestro dorsal o la camiseta conmemorativa de la marcha. Además, se ha habilitado una cuenta para que cada uno colabore con lo que pueda y así caminemos juntos, de Santiago a Santiago. Santiago en marcha, unidos por una buena causa. Mucho ánimo, ¿estáis preparados? ¡Ponte en camino! ¡Vamos, vamos!